En El Salvador canta... Escenarios Con Vinicio Barrera Bienvenidos a Escenarios Soy Vinicio Barrera y vamos a estar hablando de temas diversos todo relacionado con el arte, la cultura, de la música Señores, yo no voy a un restaurante si no tiene música en vivo o en su defecto, karaoke Los restaurantes y todos esos lugares donde nosotros departimos los fines de semana o todos los días pero más que todo fines de semana deberían de tener la cultura de invitar siempre a cantantes música en vivo o en su defecto, como estaba diciendo tener karaoke ¿Por qué? Porque es un ambiente único, especial donde uno se desestresa y comparte con sus amigos comparte con su familia y pues es importante que los restaurantes vayan adquiriendo la cultura vayan adquiriendo esa modalidad de tener siempre al menos los fines de semana música en vivo o karaoke Nicho Hinojosa nos visitará la próxima semana el próximo lunes, señores va a estar Nicho Hinojosa cumpliendo ese compromiso de visitar El Salvador para poder grabar con el ganador del programa de El Salvador Canta en este caso con dos el primero y el segundo lugar ya conocemos quienes fueron Carlos y Rachel así que Nicho nos visitará la próxima semana el próximo lunes lunes 9 y va a estar compartiendo con dos grupos de personas que son fans de su música y van a poder estar con él como estaba diciendo Roberto compartiendo firmando autógrafos puede traer su guitarra puede traer su camiseta puede traer su libreta y vamos a estar escuchando y compartiendo con Nicho Hinojosa el próximo lunes 9 donde él nos estará deleitando con su música y donde nosotros podremos compartir con él hablar con él fotografiarnos con él y pues todos felices todos contentos con la visita de Nicho Hinojosa en El Salvador espérelo y esta es una buena noticia para todos los artistas de El Salvador puede o quiere participar en el programa El Salvador Canta tener una entrevista hablar de su carrera pues entonces eso es muy sencillo envíenos tres videos al menos tres donde usted está interpretando en alguno de sus eventos en vivo al programa puede escribirnos al inbox de las plataformas de El Salvador Canta y usted será elegido y programado para una entrevista con Roberto Arauz en El Salvador Canta donde usted va a poder venir a hablar de su vida de su trayectoria y al final del programa siempre cantar en vivo y poder mostrar todas esas habilidades todo ese talento que usted posee como artista nacional recordemos que El Salvador Canta es el único programa en El Salvador hoy por hoy que está apoyando al artista nacional así que todos los artistas que no han sido entrevistados que no han venido al programa pueden hacerlo enviándonos material video para poder programar su entrevista y poder ser parte de ese selecto grupo de artistas que conforman el programa de El Salvador Canta soy Vinicio Barrera para Escenarios y